Se da la partida de Clásico Mariscal, Andrés Avelino Cáceres. Toma la punta distinguida, por fuera lo hace Galia Cisalpina. Por la baranda, Katia Lamar, cerca Ninoska, luego Babieca. Más atrás pasando Morena, a continuación Joana. Última dejaron a Yechelyes. Faltan 800, distinguida es la que marcha en la delantera. Segunda, Galia Cisalpina, en el tercer puesto pasando Morena. En el cuarto lugar Ninoska, en el quinto puesto Katia Lamar, luego Dixie, Babieca. En pleno 600, distinguida, marcha en la delantera. En el segundo lugar, Galia Cisalpina, en el tercer puesto Morena. Al momento de ingresar a la recta, distinguida en la punta. Distinguida adelante, segunda Galia Cisalpina. Tercera, Morena por fuera y en el cuarto lugar Dixie. Faltando 300 para la meta, distinguida por dentro y por fuera Morena. En el tercer puesto Galia Cisalpina. Último 150, distinguida con Morena, cabeza a cabeza. En el tercer puesto Galia Cisalpina. Últimos 80, Morena dominó. Morena adelante, un cuerpo de ventaja, segunda distinguida. Llega a la meta. El tercer puesto para Yechelyes. Cuarta Galia Cisalpina, luego Dixie. Más atrás Joana. Gana la séptima carrera, el clásico. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. El número 9, Morena. Con José Retes.